Bueno, mira, hasta ahorita no ha habido nada de aumento. Probablemente ya que se estabilice el precio de los combustibles, se va a poner a consideración de la Secretaría de Comunicaciones y estaremos viendo a ver de cuánto va a ser el incremento. Ahorita no hay ninguna especulación al respecto. Bueno, descuentos sí estamos facultados para autorizar. Incrementos no cuando se hace, se hace a nivel nacional. Y en conjunto con las demás empresas. No, bueno, pues entre más sea el costo del pasaje, obvio que aumenta más, pero no, está estado tranquilo y me imagino que al alcance porque sí tuvimos bastante afluencia de pasaje. Pues desde luego que sí va a afectar, pero pues ya se verían, a lo mejor el gobierno tiene algo para que los transportistas también no se vean tan afectados.